El único habitante de Epecuen que quedé Me agarró con 10 hijos en la mesa La inundación Es como la Chernóbil argentina Tengo cuatro películas en Francia Una en China Hace 7 años Dijeron, esto va a haber 300 millones de chinos Y yo le digo, que mataneador este chino 300 millones de chinos ¿Y qué siente ahora cuando va para Epecuen Y ve todo en ruinas Un lugar que vivió con tanta vida Y con tanto ánimo Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Vamos a meternos Hacia Epecuen Que es la ciudad que está Al lado de Carué Y que quedó completamente Bajo el agua De hecho, en este momento estamos andando Por el camino que hace 10 años, quizás un poquitito más Era pura laguna Miren lo que es el entorno Demol, tú vas a ir a un barco de Alemania Para Buenos Aires Montevideo Montevideo Y luego de Montevideo Tú vas a ir a Buenos Aires Y luego de Buenos Aires Y luego de Ushuaia Y luego de Ushuaia Y luego de Panamericana Y luego de Panamericana Y luego de los próximos 2 años Para los próximos 2 años Prócticamente desolado el lugar. Y acá en el edificio de la estación de trenes funciona hoy en día el museo interpretativo de Pecuem. Se muestra toda la historia de sus comienzos, cómo surgió como villa turística y cómo se terminó destruyendo con el agua. Nos encontramos ya en el centro de lo que fue la ciudad de Pecuem. Estamos exactamente en la avenida de Mayo, que era la avenida principal de esta ciudad que quedó bajo el agua. Y acá hay carteles explicativos que muestran lo que era la ciudad, es impresionante. Esto era esto, y lo que dice es que todas las calles llevaban el nombre de las del microcentro porteño. Miren, acá Cangallo se sigue llamando así, no la cambiaron por Perón. ¡Pah! Miren, esta era la sucursal del Banco Provincia. Tremendas rejas tenían que sobrevivieron a toda esta barbarie. Villa Curamalal, sucursal Ehrlich. Este era el Hotel Monterreal. Y miren lo que quedó. Y tenía la particularidad de que te comunicabas discando el número 8. Ese era su número de teléfono. Y su dueño, después de la inundación, rechazaba abandonar la ciudad. No se quería ir y siguió viviendo en la parte de arriba. Hasta que bueno, después se tuvo que ir porque el agua siguió subiendo. Y enfrente está el parque hotel, que miren qué hermoso que era. Una de estas fotos y no podés dimensionar que eso de ahí era esto. Miren, esta era la plaza. Está ahí la piragua, las hamacas. Una locura. Y el nacimiento de esta ciudad tiene que ver precisamente con esta agua. Con la misma que la destruyó. Antiguamente ya los pueblos originarios de acá utilizaban esta laguna por sus poderes curativos. Especialmente por la cantidad de sal que tiene. Dicen que más sal que el Mar Muerto. Unos 380 gramos de sal por litro de agua dependiendo de la época. Y es así que en idioma araucano, Epecuen quiere decir casi asado. Por el tema de que quedaban como asados al bañarse en estas aguas. Y ustedes se preguntarán cómo fue que sucedió esta inundación. El 10 de noviembre de 1985 desbordó la laguna de Epecuen. Como muchas de las desgracias que suceden en la vida, son consecuencia no sólo de la naturaleza, sino también de una serie de negligencias. A partir de 1921, Epecuen se transformó en una villa turística muy importante. Miles de personas venían todos los veranos a disfrutar de estas aguas con las propiedades curativas que tiene. Pero por las características de esta laguna, cuando había sequía, tenían que caminar una gran cantidad de metros hasta poder llegar a la laguna. Y es así que construyen el canal ameguino. Que lo que iba a hacer era facilitar y regular el caudal de agua, no sólo en la laguna Epecuen, sino en toda la serie de lagunas que hay en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Este aquí que el canal ameguino no lo terminaron de construir. Vino la dictadura militar, dijeron no hay dinero para esta obra pública, parece. Ya el agua se estaba recolectando desde las diferentes cauces, pero no tenían el sistema de desagote terminado. Y, en consecuencia, decidieron construir un terraplén. Dijeron, no hace falta el canal, con el terraplén va a bastar. Llegó el año 85, durante los meses de invierno empezaron a haber mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. El terraplén no aguantó. Y con la sudestada que hubo el día 10 de noviembre de 1985, Epecuen empezó a inundarse. Ya estamos recorriendo el lancha a la ciudad de Epecuen. Fíjense ustedes cómo está. El agua de aquí no baja más, únicamente por evaporación. El único distante de Epecuen que quedé. Me agarró con 10 hijos en la mesa la inundación. Me llevo 180 hectáreas de campo, fabrica ladrillos, tambos. ¿Y usted de acá no se quiere ir de Epecuen? No, no, que me quieren llevar ya porque es gastando, pero... ¿Y su familia vive por acá cerca o...? Tengo 10 hijos, están unos solos de Paco Analesuales que están cerca. Pues están todos en cada uno. ¿Cómo es para hacer las compras y eso? ¿Cómo hace acá...? No, vienen las hijas... Le traen las cosas. Tengo 10 hijos, 7 mujeres y 3 varones, 25 nietos, 9 y 10 nietos. ¿Faltate a la nieto todavía no? No, y yo no le puse al perro porque no voy a llegar. ¿Y usted nació acá en Epecuen? Sí, dos hermanos nacimos, 6 mujeres y 6 varones. ¿Y su familia es inmigrante de algún lado? Mi padre es de Odessa, de Rusia. Y mi madre era descendente, alemana, pero argentina, nacida por un ensuario. Ustedes quizás se pregunten si después de esta inundación hubo víctimas fatales. Y la respuesta es no. Pero quedó todo destruido. Mucha gente murió en vida, podríamos decir. Imagínense si esta fuera a su casa y queda bajo el agua y después cuando bajó el agua quedó todo devastado. Y según los relatos no hubo casi tiempo para poder rescatar las cosas. La gente iba y venía sacando las cosas, pero Epecuen era una ciudad de veraneo. Y esto sucedió en el mes de noviembre, un poquito antes de que comience la temporada. Entonces muchísimas personas tenían su casa acá, pero no estaban porque la usaban para las vacaciones. Y en toda esa calamidad, bueno, empezó a subir el agua y perdieron lo que tenían adentro. Y también muchísimos hoteles ya habían acopiado alimentos y bebidas para estar preparados para la temporada de verano y no ser afectados por la inflación. Y muchos de ellos perdieron la mercadería. Además de haber perdido toda esa temporada de verano. Imaginen toda la gente que tenía su negocio, su hotel, que vivía del turismo. Y de repente no solo perdieron su casa, no solamente perdieron muchas de sus cosas, sino que perdieron su fuente de vida. Más todo el apego emocional que tenían con este lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sucedió con las personas que tenían una propiedad acá? El gobierno de las provincias les ofreció pagarle el 50% del valor fiscal. Algunos aceptaron, otros no, pero los que aceptaron tuvieron el problema que hasta que lo cobraron, les pasó por encima la hiperinflación de finales de los 80 y ese dinero no les terminó sirviendo para nada. Así que no solamente perdieron por la inundación, sino también por las consecuencias de la economía argentina. Sí hubo algunos casos que, por lo que leí, cobraron el dinero muchos años después y le hicieron un juicio al Estado para recuperar el lucro cesante. ¿Y el Estado le repuso algo o nada? No, no reclamé nada. ¿Y usted se sigue dedicando al campo? Y yo le di los animales a un hijo y a un nieto. ¿Con cuántos abriles cuenta? Acá por ejemplo era la escuela, la número 17. Miren, acá está la foto de la escuela y esto es lo que quedó. Pero imagínense que no solamente tuvieron la acción del agua, que es bastante nociva para una construcción, sino que tuvieron la peor de las aguas por la cantidad de sal que tienen. Pónganse a pensar ustedes que si están al lado del mar ya se les empieza a oxidar todo, la vivienda se les daña. En este caso estuvo sumergida bajo esta agua que tiene 10 veces más de poder salínico, 10 veces más de cantidad de sal que el agua de mar promedio. ¿Y el agua llegó hasta acá donde estamos ahora o no? No, no salió ni 20 metros ahí por la calle un poquito. Pasaba por el mazadero 4 metros de altura y pasó la vía, el campo. Para venir acá, para ir al pueblo son 8 kilómetros. Y estuvo 28 años inundado ahí. Este es uno de los pocos edificios que aún se mantiene en pie, que era el residencial Villa Clara, que le pertenecía a la familia de Ricardo Perch. Y miren, es una de las pocas construcciones que está tal cual. Chapó al arquitecto que hizo esto. Si estuvo la ciudad 30 años abajo del agua y de las peores aguas del mundo totalmente saladas y la construcción sigue en pie, quiero que este arquitecto haga mi casa. Tremendo, sobrevivió a todo. Miren, esto era el natatorio municipal. Me imagino cuántas personas han sido felices en estos veranos tirándose esos toboganes y hoy verlos así en ruina. Si a mí, que no llegué a conocer esto en pie, me genera un no sé qué en el corazón, a esas personas que vivieron esos momentos se les debe estrujar el alma. Es como la Chernobyl argentina. ¿Y qué siente ahora cuando va para Epecuen y ve todo en ruina? Es un lugar que vivió con tanta vida y con tanto ánimo. No puedo quejarme porque la disfruté Epecuen. Bailes de lunes a lunes, circo, obras de teatro, nada de trolas, de jokers, nada de todo. ¡Todo en vivo! En vivo y de... ¿Vino Sandro? Yo vi ahí en el museo Vino Sandro. Que jugaba a Norte Gol con los chicos, así. Vino con el hito el teatro. ¿Lo conoció Sandro? Sí. ¡Oh! Sí, esto era. Ahí estaba en una confitería, ahí wey, y estaba jugando a Norte Gol con los chicos. Y teníamos una pista frente a la iglesia, que cuando salí en el colegio la enamoraron de tierra todo. Ni techo, ni nada, ni piso. Al aire libre, ¿verdad? Miren esa cartela que dice que fue el nivel máximo del lago Epecuen. En noviembre de 1993, ocho años después de la inundación, y llegó a los 100 metros. Es decir, no solo que se inundó ese día, sino que el agua siguió creciendo hasta el 93 que alcanzó su punto máximo. Y lo loco es que después empezó a bajar hasta llegar al punto que tenemos hoy de que se puede ver toda la ciudad derruida. E incluso nos comentaron que el agua no está siempre en el mismo nivel. Ahora la tenemos baja, después puede llegar a bajar más y irse más lejos la laguna. Después puede volver a subir y volver a llenar esta parte de acá. Está en pleno movimiento, es dinámico. Y recién esto empezó a habilitarse para que la gente pueda ingresar a verlo. Más de 20 años después de haber estado bajo el agua. Por eso están las construcciones destruidas. Fueron cediendo las estructuras de las casas y se fueron cayendo. O sea que todos los ladrillos que vemos ahí en el Pecuen, en esas ruinas, quizás fueron hechos por usted. O gran parte de ellos. Yo no lo he equivocado, él lo divulgó muchas veces de 60 a 70%. O sea, el 70% del Pecuen fue construido por usted. Empezó mi padre cuando se inició Pecuen en el año 18 y cuando él dejó, seguí yo. O sea, todos esos ladrillos que están hoy por el piso, fueron hechos por usted o su padre. No, otros también vendieron, pero los más estamos acá, el unicornio de ellos que tenemos acá. ¿Y a usted lo vienen a visitar bastante acá? ¿Viene gente bastante seguido? Sí, todos los días tengo gente. Ah, sí, o sea que está ocupado todos los días recibiendo. Es física, hay veces que se me juntan. Ah, o sea que es un famoso, es una celebrity. Tengo cuatro películas en Francia. Bueno, en China, hace 7 años, me dijeron esto va a ver 300 millones en China. Yo digo, ¿qué matanador esto, en China? 300 millones en televisión. Y bueno, como leo mucho, cuando en la revista son 1.400 millones. Pobre China. La tercera parte. 207和良宏找到了諾马克, 跟他一起在小镇漫步. Ah, este es el año de la ciudad. Este es un hotel. Este es el último que se hizo acá, en los hoteles. Ese era nuevo. Este se hizo el 70, el pico. Esto era todo hotel. El que no era hotel, era pensión, hospedaje, lo inicial, y después casa de regalo y casa de... ¿Usted lo filma y después lo ve los videos? Ah, pues ese veo casi todos, porque los hijos tienen televisor y... Ay, mire, tiene el libro de Luisito Comunica acá. ¿Te acuerdas? Lo tiene firmado, mire. Me filmó y me lo vi los 24.000 personas. ¿Y usted mira la tele así o se informa las noticias? No, no tengo radio, soy mucho y leo mucho todo eso. Para cuando sea viejo, lejo. Por ejemplo, acá tenemos este edificio que en 1923 fue habitado por la princesa Ernestina Leontina Allaire, que era la propietaria de este castillo, literal, y que de luego, una vez que falleció, en el año 34 fue adquirida por un acaudalado porteño que buscaba alivio de su reumatismo. Y aclara acá que fue una de las primeras casas que tuvo heladera en Epecuem. Y se llamaba La Zarucha, en honor a este nuevo dueño acaudalado porteño, cuya esposa se llamaba Sara. Y en el 92, Pino Solana filmó unas escenas de la película El Viaje. Todo da como una sensación de tristeza, soledad, vacío. Tiene como la paz de los cementerios. Y muestra un poco cómo podrían quedar las ciudades cuando desaparezcamos los seres humanos. Esto me hace acordar a ese programa de Discovery, creo que era, que te mostraba la vida sin humanos. ¿Qué pasaría si nos extinguiéramos? ¿Qué sucedería con las ciudades? Y es como una muestra de eso. Aquellas cosas que veíamos como sólidas, fuertes, de nuestra cotidianidad, colapsaron bajo el agua. Este soy yo. ¿Este es usted? ¿De joven? ¿Este es usted? Esta es mi novia. ¿Y usted se metía o se mete a la laguna a veces? Sí, siempre. O sea que es verdad que las propiedades curativas son buenas, porque así llegó hasta los 93. Se ve que malo no es. La meterme a juntar, los caracos salvados como los jamones, no me he hecho perder nunca. ¿Pero se sigue metiendo ahora o...? Sí, estoy dando, todavía no me sé, pero ahora viene, tengo un amigo que viene a Buenos Aires, un matrimonio para acá y nos vamos. Y esa es la bici suya, la de ahí, ¿no? Anda. ¿Sigue andando? No, no me dejaron, ni probé tampoco, pero me lo habían colgado porque cuando me quebré la cadena, acá en el patio, iba hasta el baño, en bicicleta, no me voy a caer ni me voy a ir a la ruina, iba todos los días allá, atendía a toda la gente, y un día, claro, 10 metros, hice así, para allá, y ni vuelta así, me caí, me quebré la cadena. ¿Fue de acá a Buenos Aires en bicicleta? En bicicleta. No me diga. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y cuánto tardó? Cinco días. ¡Oh! Cuando sea grande, quiero ser como usted. Recién salimos de filmarlo a Pablo, siempre está esperando gente que lo venga a visitar, saludarlo, que le cuente la historia, incluso nos íbamos y nos dicen, no, pero chicos, tomen algo. Vive para esto, vive para mostrar, para contar, antes se iba hasta las ruinas a mostrarle a la gente. Es una belleza, es un ser icónico, es como esa gente que decís, hace a que la vida sea mucho más bella, a pesar de todo este desastre y toda esta inundación, ese concepto que se usa mucho ahora de la resiliencia y de salir adelante a pesar de todo, ¿no? La verdad, es emocionante conocer un ser humano así. Un honor haberlo conocido, la vejez saludable, la verdad que lee la mente brillante, socializa, feliz, el secreto de la vejez, viste que le pregunté, no renegar. Y es lo que mantiene vivo a Pecuén, es el único habitante vivo frente a todo esto. Nada más contradictorio que un vegetariano poniendo un sticker en la puerta de un matadero. Algo que me sorprende mucho es que este edificio se mantenga en pie después de 90 años, de los cuales 20 estuvo debajo de estas aguas. Y acá está, se mantiene nomás. Se ve que Salamone era bastante bueno. Si ven ahí, le escracharon las paredes con unas pintadas. Ahí hay una de Patricio Rey de los redonditos de ricota. Y esto me hizo acordar que acá en Pecuén grabaron un videoclip los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda del indio Solari, que me había olvidado decirlo y esa pintada me lo recordó. Y creo yo que una de las cosas más tristes de todas después de la inundación fue el cementerio, que quedó completamente bajo el agua. En este caso, el cementerio está ubicado ya en la zona de Carué. Miren cómo quedó todo derruido. No me quiero imaginar el dolor que habrán sentido los familiares de aquellas personas sepultadas acá. Y creo que algo todavía más doloroso es el hecho de que los cajones que estaban adentro de las bóvedas que están acá, que no estaban sepultados, fueron arrastrados por la corriente y era usual ver cajones flotando en la laguna. Así que muchos grupos de rescatistas iban cada vez que veían un cajón flotando y lo recuperaban. Pero fue muy difícil poder determinar a qué persona pertenecía a cada uno de esos féretros. Y es impresionante cómo está todo venido abajo. Y acá con el mismísimo lago de Pecuen de fondo voy a despedirme de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Aguardo comentarios de personas que hayan vacacionado o incluso vivido en Pecuen y que también hayan pasado por esta trágica experiencia del 85. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.